El inesperado pasado de la novial de El Cordobés, estuvo en la cárcel por robar al torero hace 30 años. Manuel Benítez El Cordobés tiene demasiados frentes abiertos. Desde que el 3 de mayo de 2016 un juez dictaminara que era el padre de Manuel Díaz El Cordobés, parecía que las intenciones del diestro eran buenas y se produciría el anhelado encuentro entre padre e hijo. Sin embargo ha pasado un año y no solo no se han visto las caras, sino que se ha producido un distanciamiento con otro de sus hijos, Julio Benítez, el menor de los hijos que tuvo con su esposa Martina Fraisi, que sufrió el pasado 4 de junio un aparatoso accidente de moto. Manuel Benítez no acudió al hospital donde estuvo ingresado su hijo para interesarse por su estado de salud. Al parecer aludió a problemas de salud, pero algunas fuentes señalan que no le perdona que recibiera con los brazos abiertos a su nuevo hermano Manuel Díaz y que juntos compartieran cartel por las plazas de toros de la geografía española. Entre tanto el cordobés padre tras romper su matrimonio de 50 años con Martina Fraisi se ha rehecho su vida sentimental al lado de Marial de Los Ángeles Quesada, con quien comenzó una relación a finales del pasado año. Hoy es la mujer que ocupa su corazón, pero en el pasado fue la que le robó en su propia finca. Según publicó Informalia, esta mujer fue detenida y trasladada a prisión en 1982 por entrar en el cortijo del matador de toros y apropiarse de 100.000 de las antiguas pesetas, 600 euros, y diversas joyas. El diario ABC del 16 de septiembre de 1982 publicó la noticia, han sido detenidos por fuerzas de la Guardia Civil pertenecientes a la Cuarta Compañía de Casalla de la Sierra. Para dos individuos como presuntos autores de un robo perpetrado el día 13 de los Corrientes en la finca La Mata propiedad del torero Manuel Benítez en Cordobés, del término municipal de la Puebla de los Infantes. Se trata de Manuel Serrano Motero, de 22 años, y María de los Ángeles Quesada Sánchez, de 20, naturales de Peñaflor y de Palma del Río, respectivamente, quienes después de entrar en el cortijo de la citada finca se apoderaron de 100.000 pesetas en efectivo y de varias joyas. Los individuos han sido ingresados en la prisión de Lora del Río. Manuel Benítez conoce lo sucedido y su familia también está al tanto de lo que ocurrió hace 35 años. Fuentes cercanas a la familia han señalado a la web cotilleo que todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida y ser feliz pero lo importante es saber con quién lo haces. La primera vez que se les vio a Manuel Benítez y a María Ángeles juntos fue en el mes de diciembre. Ellos se conocían porque ella es la hija de un antiguo picador de su cuadrilla. Desde entonces viven juntos en la finca Villalobillos en el término municipal de Almodóvar del Río y en cada aparición pública se muestran muy enamorados y es que según ha dicho el torero cuando ahora ha salido a la luz la noticia del robo, todo el mundo se merece segundas oportunidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!